¡Niubel, Solbois de Rosario 6! Equipo de octavos de final de la Copa Argentina. Pese a lo cual arrancó perdiendo el encuentro en Catamarca con este gol de Federico Pacheco para el conjunto del Deportivo Armenio. Ahí vemos con el sistema libero que viene el córner a favor del equipo del Deportivo Armenio. El remate de López toma a toda la defensa de la lepra rosarina adelantándose. Queda habilitado Federico Pacheco va a dar rebote Sebastián Pelata lo aprovecha el delantero del Deportivo Armenio y convierte el primer gol a los dos minutos de juego. Reaccionó rápida el conjunto de la lepra rosarina con este empate de Rinaldo Cruzado tras el cabezazo de Urruti. Allí vemos el envío de Ferracuti Urruti con el cabezazo el sistema libero que nos indica que cuando parte el cabezazo de Urruti está habilitado Rinaldo Cruzado el jugador peruano más allá de este despeje fallido de Catanio. Ahí vemos la posición y la definición de Rinaldo Cruzado el peruano que ha entrado bien en su juego en la lepra rosarina da el empate a los ocho minutos de la primera etapa. Y en el segundo tiempo la definición a cargo de Maximiliano Urruti. Partió el pelotazo, la habilitación para Muñoz. Allí vemos la posición de los jugadores ese trío de ataque del conjunto del Tata Martino habilitadísimo en definitiva Muñoz que ve que viene por detrás del balón Maximiliano Urruti para darle la definición al delantero de la lepra rosarina. ¡Gracias! ¡Gracias!